¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Yo me enamoré de ti! ¡Pero María, qué haces aquí! ¡Eres malo, Audi! ¿Cómo me vas a ir a dejar en ese lugar de borracho? ¡Te amo, mi abracho! Señor, su esposa se nos escapó del centro de rehabilitación. ¿Acaso no pueden estar pendientes? ¡Que para eso se les paga muy bien! ¡Ese dinero es mío! ¡Tú cállate! Estás muy borracha, ni sabes lo que dices. ¡Vamos, señora! ¡No! ¡Déjame! ¡A mí no me vas a poner la mano encima! María, por favor, haz caso. Si tú dices que me amas, acepta la ayuda. Cada día estás peor y el alcohol te está dominando. Yo te amo, Audi. Pero si tú me acompañas, voy. Porque me da miedo estar sola. Ya, ya, está bien. Te voy a acompañar. Pero prométeme, ¿sí? Que no me vas a dejar. Sí, sí, te prometo, amor. Señora, va a ver que ese lugar es muy bonito. Sí, por favor, haz caso. Vamos. Chamar, ese Audi. Tanto se demora, por las puras me hace venir a este lugar. Ay, y para colmo está apagado su celular. ¿Y por qué tan solita, mamacita? ¿Me hablas a mí? Sí, muñequita hermosa. Fíjate a quién te diriges, estúpido. ¿Por qué tan gruñona? Vete de aquí o no respondo. No te enojes, que es por las puras. Vete a despecio. Ahora me voy, pero no es necesario que lleguemos a los golpes. Entonces, vete, que no estoy de humor para ti. ¡Vete! Está bien, pero estaré cerca. Quizás me necesites. ¿Necesitarte? Por favor, no estoy desesperada. Tú dirás que no, pero tu carita bien que quiere. ¡Es que largo! Te espero, preciosa. Ay, ¿pero qué tiene este? ¿Acaso le falta un tornillo? Qué mujer para más jodida. Disculpe, señor. Todo fue tan rápido. Cuando revisamos la habitación, su esposa ya no estaba. Mire, doctorcito. Yo dejo un buen dinero aquí y lo mínimo que tienen que hacer ustedes es cuidarla. Lo sé, señor. Por eso le pido disculpas. ¡Qué incompetentes, por Dios! Si esto vuelve a pasar, olvídense que yo seguiré apoyando a este hospital. No, señor. Por favor, aquí hay muchas personas que necesitan de su ayuda. Entonces haga bien su labor de doctor y no sea tan torpe en cuidar a una borracha como mi esposa. Doctor, la señora ya se durmió. ¿La sedaste bien? Sí, pero yo no entiendo por qué usted me dio orden para que yo le dé a mucha dosis. Tú solo obedece mis órdenes y anda, mira a los demás. Porque quién sabe, quizás se escapó otro por ahí. Está bien, doctor. Tu gorra para que otra vez no te olvides. Oye, ¿y a ti qué te pasa? ¿Qué? ¿Ya llegaste? Yo ni siquiera me di cuenta. Ay, sí, no me di cuenta. ¿En qué andas hoy? Acabo de ver una flaquita bien linda. ¿Ah, sí? ¿En dónde? Sí, más allá. Estaba como me gusta, bien apretadita. Creo que la desesperación por buscar mujer te tiene así. Creo que sí. Mi mamá quiere que me case ya. Pero dile a mi tía que aún no llega la indicada para ti. Así le digo, pero esa viejita es bien terca. Te vas a quedar a vestir santo si no encuentras con quién te cases. Paso. Qué difícil es comprometerse. Ya pues, ahí te dejo tu gorra. Voy a recoger a mi mamá del trabajo. Ya pues, saludas a mi tía. Que seas más rato voy por tu casa. Al saber que me ibas a decir eso, no me hubiese esforzado por traer tu gorra. Qué malo, primo. ¿Qué te cuesta venir por aquí? Bueno, ya vine. Retroceder el tiempo no se puede. Nos vemos. A ver, voy a buscarla de nuevo. Quizás lo encuentre. Ah, mi cabeza. Ah, ¿de dónde estás? Señora, su esposo se fue. Pero él dijo que estaría conmigo. Sí, pero apenas la dejó, se retiró. Pero yo estoy bien. Puedo irme. Póngase, señora. Usted no se puede ir. ¿Cómo que no? Yo estoy bien. Ya le dije que no. Son órdenes de su esposo. La del dinero soy yo, no él. Sí, ¿cómo no? No me tres. Llámale al encargado. Que quiera jugar con él. El doctor salió. Entonces no hay nada que hacer aquí. Ya le dije que todavía no es momento de irse. Sí que hizo efecto el medicamento. Ya llegué, mi amor. Sí, ya te vi. ¿Por qué llegas tan tarde? Pensé que sería rápido. Es que María se escapó y tuve que llevarla de nuevo. Ay, esa mujer. Ya no tiene cura. No sé por qué sigues con ella. ¿Por qué más, pues? Si la que tiene dinero es ella. Ah, cierto. Tú no tienes nada. Ey, pues ya. No digas así, que pareciera que soy un arrimado. Pero lo eres. Ya basta, por favor. No voy a dejar que te burles. Si yo estoy diciendo la verdad, no es para que te enojes. Si vas a seguir así, mejor me voy. Ah, ¿te quieres ir? Ándate, pues. Y que se entere su familia de María lo que le estás haciendo. No creo que seas capaz. No me desafíes, porque tú sabes que yo lo hago. Maldita la hora que me fijé una loca como tú. Pero esta loca, bien que se mueve. Bueno, eso sí. ¿Sabes qué? Mejor ya no discutamos. Sube y vamos. Está bien, pero si me haces enojar de nuevo, ya sabes, ¿ah? Ok, ok. Sabes que me tienes en tus manos. Me parece bien que entiendas. Al fin te aparece, Sneaver. Vamos, rápido. ¿A dónde, mamá? Acaba de pasar el carro de Audi. Seguro está con alguien, porque apenas me vio, cerró las lunas. Son alucinaciones tuyas, mamá. No creo que mi tío sea así. Parece con esa cara de soncito, pero es tremendo, pendejo. Ay, mamá. Eso lo dirás por mí también. ¿Quién sabe? Mejor vamos rápido. No está esa flaquita hermosa. Mejor iré a ver a Yali, que él ya sí me hace caso. ¿Ya sabes lo que tienes que hacer? Sí, doctor. No quiero errores. Pero en algún momento se va a despertar. Pero si esa señora se vuelve a escapar, será nuestro fin en este hospital. Sí lo sé. Su esposo es quien nos ayuda con todos los gastos acá en el hospital. Así es. Gracias al señor Audi, permanecemos con empleo. Pero yo no entiendo. ¿Por qué no la quiere? Si tienen todo. Dinero es lo que les sobra. Eso no lo sé. Tampoco me interesa. Así que anda a hacer tus cosas. Muévete rápido. Sí, sí, doctor. Espérame aquí. Voy a recoger algunos documentos. Ok, pero avanza que estoy un poco inquieta. Ya tú sabes para qué. Tranquila, no te me desesperes. Voy y vengo rapidito, ¿ya? Porque por plata tengo que decir tantas onceras. Es que me guste y tanta vaina. Como si fuera tan bonito. ¿Tú qué haces en su carro de Audi? ¿Y tú quién eres? Yo soy su cuñada. Ah, de esa borracha. Menos mal que ya no lo vas a ver. ¿Dónde está María? ¿Qué hicieron con ella? Pues no lo sé. Eso, pregúntale a tu cuñado Audi. Ahora mismo me vas a decir dónde está María. Yo no te diré nada. Ah, con que no me vas a decir. Ahora vas a ver. ¡Tanta pelota! ¡Venga! Mamá, detente. Dime, ¿dónde está? ¿Qué hicieron con ella? Mileni, ¿pero qué haces aquí? Ah, ¿qué hago aquí? Pendejo, ¿te crees? Eres un perro desgraciado. Mientras que mi hermana te ama, tú lo engañas con esta calzón flojo. Más respeto, por favor. ¿Cuál respeto? Eso se gana. Y tú, por lo visto, ya lo perdiste. Ya, Mileni, tranquilízate. Tío Audi, díganos dónde está mi tía María. La señorita dice que no la vamos a volver a ver. ¿Eso es cierto? Sí, María está en otro sitio. Y muy lejos de ustedes. Dime, Audi, ¿dónde dejaste a mi hermana? ¿Dónde? Claro que no les diré nada, porque arruinarán mis planes. Déjamelo a mí, mamá. Yo soluciono esto. Tú no te metas. ¿O qué? ¿Piensas que te tengo miedo? Ahora mismo me vas a decir ¿dónde está mi tía? ¿Qué? ¿Me estás achorando? A golpes te voy a hacer hablar. ¡Suéltame, mocoso! ¿Aló? ¿María? Dime, hermana, ¿dónde estás? Ven rápido, Mileni. Con que tú eres la que me cogió el celular. ¡Dámelo! ¡No! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Te he dicho, dámelo! ¡No, dámelo! Muy bien, ahora vamos a comenzar. ¿Qué me van a hacer? Ustedes no son médicos. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Nadie te va a escuchar, excepto puros borrachos como tú. Ustedes no trabajan legalmente. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Cállate! Por aquí cerca debe ser. Sí, mamá. Según me dijeron, ahí donde están construyendo es el hospital. ¿Hospital? No parece. Más bien da miedo. No lo sé, pero vamos rápido. ¿Qué le estarán haciendo a mi pobre tía? ¡Apresúrate! Yali no contesta mis llamadas. Deiber, ¿pero qué haces aquí? Vine a visitarte, para invitarte a salir después de tu trabajo. Estoy ocupada. Lo sé, por eso no contestas mis llamadas. Retírate, por favor. ¡Yali, ven rápido! ¡Apresúrate, Yali! Yali, ¿qué está pasando? Vete, Deiber, tú no tienes nada que hacer aquí. ¡Ayúdame, por favor! ¿Tía María? Ayúdame, por favor. Ellos quieren lastimarme. ¿Y este? ¿Quién es? Es un amigo. ¿Qué fue lo que te dije, Yali? Lo siento, doctor. ¿Qué le estaban haciendo a mi tía? ¡Respondan! Deiber, no dejes que se vayan. Ellos son unas personas muy malas. Está bien, tía. ¡No les dejen que huyan! ¿Qué pasa? Estos falsos doctores lo han tenido encerrada, mi tía María. Sí, y ahora mismo me van a decir por qué no me han dejado salir. ¡Hablen de una vez! ¡O quieren ir a la cárcel! Doctor, aún soy muy joven para estar encerrada en una cárcel tanto tiempo. Está bien, les diré la verdad. Fue el señor Audi quien nos pagó para tener encerrada a la señora María. Ya me lo imaginaba. ¿Qué? ¿Audi? Eso no puede ser. ¡Mienten! Mamá, dile a mi tía María lo que vimos. Sí, hermana. Encontrarnos a Audi con otra mujer y nos confesó que todo lo hizo por dinero. Se pasó y mi tía que siempre le apoyaba en todo, miren cómo le paga. Ahora que ya saben la verdad, ¿nos podemos ir? Sí se van a ir, pero a la cárcel. Si les dijimos toda la verdad, ¿por qué iríamos a la cárcel? Lo siento, pero su manera de trabajar es clandestina, así que vamos. Mileni, ¿por qué me hizo esto? Yo confiaba en él. La plata a veces cambia a las personas y desde que tú le empezaste a dar todo, Audi se mostró diferente. Pero yo lo amo, Mileni. Ya se te pasará, hermana. De amor nadie se ha muerto y tu tratamiento de alcohol lo llevarás, pero en otro sitio. Gracias, hermana, por siempre apoyarme. Siempre estaré para ti, hermanita.